¡No vayas! ¡Jodete! ¿Y te cago? No. ¿No ves que no? ¿Cómo? ¿Cómo? Que yo se mula. Primo, ¿estás conmigo? Bravo. Espera, tonto. Ponte. Pónelas las tres, a ver. Vamos poniéndolos tres. Que caemos los tres. Pero métete. ¡Yo no entro! ¡Eeeeh! ¿Has visto en tramo? Pero no salté mucho. No, si... yo tampoco puedo saltar mucho, si no me las vejo... ¡Eeeeh! ¿Estás donde está abajo? Acabo de notar el suelo abajo. ¡Dios! 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 ¡Para, para! Que yo no he flipado que toca el suelo, ¿eh? Que yo no he flipado que toca el suelo, ¿eh? ¡En serio! ¡Quita! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Sube! 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 ¡Ay! ¡Que me la dejo! Bueno, entra tú, ¿no? ¡Joselito! Sí. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!